¡Muy buenas a todos! Titán, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Hoy os traigo el Pokémon probablemente olvidado. Mucha gente no sabe ni que existe porque la gente dice ¡Hostia, Titán, es Mewtwo! Ya, pero es el Mewtwo X, no es el Mewtwo Y, ¿vale? Es el Mewtwo X, como veis, ¿ok? Os traigo la build que realmente os traje. Esta build es mía, ¿vale? Esta build os la traje yo al principio, que había gente que me decía ¡Titán, pruébalo con críticos tal! Es que literalmente es mi build, ¿sabes? Es la build que yo traje en su día con el Mewtwo porque, como sabéis, yo pruebo las cosas con antelación antes de que salgan al juego en la beta, ¿vale? Entonces, bueno, pues fui probando y tal y el primer día, pues, hicimos esta build cuando salió el Mewtwo X, que salió gratis. Luego ya, pues, a ver si que está por monedas y gemas y tal. Pero bueno, llevamos cinta fuerte para los básicos, para pegar más rápido, seguramente para contar un poco más y pegar más. Y la garra importante para que no se escapen, porque es meter habilidad básico, lo ralentizas, pegas más, etc, etc, es bastante importante. Y por último, las medallas que son estas de críticos. 6 blancas, 6 marrones, máximo de índice de golpe crítico base. Si no podéis llevar 6-6, llevad 6 marrones, 4 blancas, ¿ok? Dos partidazas, vais a flipar, la verdad que fueron muy buenas partidas. Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis. Y nada, dentro partidas. Dejadme en los comentarios que les guste que fuese el próximo vídeo. Dentro partidas. Bueno, 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 bueno. La anterior partida fueron 120 y pico Ks. Probablemente lo ponga de segunda partida del vídeo, probablemente. Será la segunda partida. Pero fue muy buena partida. Yo os lo digo que es que la siguiente partida, este, es que fue una auténtica locura partida. No sé qué tal saldrá esta partida, pero la anterior fue una auténtica locura. Voy a ponerme, creo yo, el... No, vamos a hacernos esto, de aquí. Voy a ponerme, creo yo, el premonición para engancharlos otra vez. La anterior fue con premonición y yo creo que esto también voy con premonición. Porque me viene bastante bien el premonición. O igual, es que, no, el Umbreon es inmune, ¿sabes? O sea, se mete al arido este y se vuelve inmune. Así que yo creo que voy a ir también con lo de enganchar. Para intentar enganchar a todos estos que son así blanditos, ¿sabes? Si intentan escapar, los enganchamos. El onda mental me gusta, está bien, pero no sé, prefiero, la verdad, para engancharlos. Además también hace daño. Vale, bueno. Lleva voz a Ron, así que el Silvion no lleva la build buena. Eso es bueno, que no lleva la build buena. Si yo iba a llevar el Silvion tanque, tendríamos problemas. Porque a este le puedo cancelar bastante fácil y se puede esquivar muy fácil el Bozarrón. Eso es bueno para mí. Y bueno, el Llaman Brujada es imposible esquivar, ¿no? Pero el Bozarrón se puede esquivar bastante fácil. Sobre todo con el escudito este, me aumento la velocidad. Entonces es bastante fácil. Vale, lo que vamos a hacer va a ser, ahora, pillar el nivel 5. Espero que no mueran los compis para que no evolucionen los otros. Ahí está, premonición. Ya llegamos por aquí. No. Tengo que pirarme. Muy buena el mío, ¿eh? Me ha salvado el mío ahí, la verdad. No me esperaba la Zumarill. O sea, la Zumarill es la jungla del enemigo. Y estaba ahí en la jungla del enemigo 85.000 años tarde, chaval. Que hacía él ahí. Eso es bueno porque supongo que ahora en nuestros junglas hará esto, pero... Pero vamos, no sé. Eso está muerto, vale. Bueno, está muerto. Se pira. Mejor dicho. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Hay tres arriba. ¿El jungla sigue aquí? Yo no sé qué hace el jungla aquí. ¿Todavía? O sea, no lo entiendo. Ya está muerto el Greninja. What the fuck? No lo entiendo. O sea, no estoy entendiendo nada. Creo que se ha hecho una doble la salina con el Greninja de nuestro equipo. Se lo ha cargado también, yo creo. No entiendo nada. O sea, estuvo el jungla del equipo enemigo. O sea, eran tres arriba todo el rato. Hemos estado contra tres todo el rato. Supongo que ahora nos ha sacado ventaja abajo. Pues no nos ha sacado ventaja abajo. Para encima abajo van perdiendo. Yo no lo entiendo, tío. Yo a esta gente no lo entiendo. Te lo digo, ¿verdad? Vale, vamos a hacernos esto. Pam, pam. Vale. Pam, pam, pam. Recuperación. Nice. Me llevo esto de aquí. Y nos subimos al nivel 9. A ver si difícil es el nivel 9, ¿no? Pero bueno. Qué buena. Están todos abajo, yo creo, ¿no? Me diría que están todos abajo. Se han hecho lo de abajo, que eso está súper bien. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos esto. Intentar meter rápido y ya está. Ahí estamos. Pam, pam, pam. Nos ha ido la torre. Porque se ha... No tienen torre, pero claro. Estamos hablando de que ha venido Peter Languila, ¿sabes? Directamente. Me he cargado al jungla enemigo y he pillado el nivel 9, pero... No sé si World, ¿eh? A ver, hemos dejado la torre a 3. Mientras que abajo hagan algo por tirar esa torre y la tiren y tal... Mal no vamos, sinceramente. Mal, lo que es ir mal, mal no vamos. Bueno, ahora tenemos que rushear la ult otra vez, chavales. Focus. Focus on rushing the ult. Con rushear la ult otra vez, lo tenemos hecho, yo diría. Vale, pam, pam, pam. Ha muerto el Mew, lógicamente. Y aquí, ¿no? ¿No? ¿Abajo? Aquí. Se pira. Tiene que intentar llegar al jungla. No, no te vas a pirar, Myframe. No te esperaba este ganqueo, ¿eh? Yo tampoco te vas a pirar, ¿no? Van a meter arriba, pero es lo que hay. O sea, es que si yo no bajo, van a perder la línea. Es que está clarísimo. Entonces, no pasa nada. Mientras que nos cargamos a estos ahora... Ya está, otro menos. Qué pesado eres, tío. Ya está, fuera. 40, venga. Vamos. Ahora nos hacemos esto rápido y luego para arriba. No se están haciendo, ¿eh? Igual nos da incluso tiempo a llegar. Fuera coñas. Pensaba que lo robaba, pero no. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Lo junto, lo junto, lo junto, lo junto, lo junto, lo junto! ¡Muerto! ¿Buena? ¿Qué buena ulti? ¿Qué buena? ¡Qué buena! ¡Qué buena el Gerninja, tío! ¿Cómo ha compensado ahí, la verdad? Nada, da igual. Llevas Bozarrón, tío. No sirve para nada el Simeon con Bozarrón. Me suda todos los huevos. Se ha llevado tres el... El Blizzy, tío. ¿Me da tiempo? Me acaba de hacer un favor a la Zumbarril. Porque ahora mismo esto se va a poder pushear. Que flipas. Acaba de trollar. Que flipas ahí a la Zumbarril pusheando. Me voy a pegar con el Umbreon, que tampoco pega mucho. Y con esto pillo a la Mega. ¿Sabes? Este muerto. Muerto. Vale, buena. Este también muerto. Y aquí nos piramos, nos piramos, nos piramos, nos piramos. Nos piramos, nos piramos. Nos piramos, nos piramos. Nos piramos. Hombre, que si nos piramos. Qué bendición que el Blizzy lleve curaciones, tío. Te lo juro de verdad. Mola muchísimo que lleve curaciones. Y me dices, ¿por qué, Titan? Porque de normal todos los Blizzys últimamente llevan la mierda esta de escudo por el Mewtwo E. Que bueno, que si no tienes un Mewtwo E en el equipo, tío. Cámbiatelo, ¿no? Pero bueno, no se lo cambien. Eso por este. Está trolleando aquí. No te escapas, bro. Ya está. Vale, muerto este. Perfecto. Y ahora nos hacemos esto de aquí. Tengo otra de la ulti que yo diría que no la puedo usar. Voy a intentar ayudarle. Ya has jugado. Igual pensabas que iba a ir abajo, pero no. No voy a dejar vendido a mi Mew. Es un Rage Eyes. A ver, está bien, pero tampoco es aquí una locura. Habría que tener cuidado. Sí, sí, sí. Si se la juegan, podemos matar a alguno. Pero si no, no sé yo. No creo que me merezca la pena gastar la ulti para sobrar eso. Porque no vamos a sacar ventaja de esa ulti. Este Eldegos puede morir y pueden ser uno menos si lo pillamos. O sea, que habría que pillarlo. Hostia, como corre, ¿no? What the fuck? ¿Cómo corre, chaval? Madre de Dios. Me han enganchado con la ulti a la primera de cambio. ¿Muerto? Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo, chaval. Más no puedo hacer. El Greninja a un píxel de vida cuando quedan dos segundos para el recuaza, ¿sabes? Muy bien. Es que lo entiendo, tío. Le han metido la ulti y lo ha desintegrado directamente. Yo lo entiendo, tío. Esta gente, yo no sé dónde sale esta gente. La verdad. Igual lo roba ahora, ¿eh? Igual ahora me cae a la boca y lo roba. Típico Greninja. Capaces de robarlo. Lo va a robar. Lo va a robar. Lo va a robar. Te lo dije. Sabía que lo iba a robar. Lo sabía completamente, tío. Típico Greninja. O sea, ya está. Y ya está. Mete las ultis donde hay que meterlas y listo. Lo importante es saber dónde meterlas, chavales. Siempre. Lo importante. Vamos a ayudar a los compis. Ese también muere. Ya está. Este es un poco jodido, Silvion. La verdad. No es por ser aquí alarmista, pero creo que esto es un poco jodidillo. Vamos a hacer un poco de ruido aquí. Debería poder aguantar bastante con la ayuda de Blissey. Y si me tiran a mí las cosas, van a poder meter los compis en otros lados, ¿sabes? Mira, lo esquivo. He muerto ya. ¿Van a poder meter los compis? Yo creo que los compis han metido y ahora no les da tiempo ir a meter, ¿sabes? Es una estrategia. Si vienen a por nosotros, pierden el tiempo. Y si no vienen a por nosotros, le metemos puntos abajo y en el medio. O sea, que creo que hemos ganado, ¿eh? Yo diría que hemos ganado directamente. Yo diría que hemos ganado. Ha sido una partida muy XT. Sinceramente. Se ha salvado el Greninja metiendo la ulti. O sea, lo ha hecho mal y luego bien. O sea, lo ha compensado directamente, digamos, ¿no? O sea, lo ha compensado. Aunque también la Sarina... Uf. O sea, es que lo ha desintegrado, ¿eh? O sea, lo enganché yo con el este de Premunición. Y es que lo desintegró la Sarina al este. 113.000, como veis. O sea, es que fijaros. Mira. La diferencia entre una buena build de Silvion y una mala. Este Silvion es el Silvion Tanque. El Silvion Tanque pega más que el Silvion con Bozarrón, ¿sabes? Se empeña quien se empeña. El Silvion Tanque es una locura. O sea, porque pega, aguanta, se cura, tiene movilidad y tal. Y el Silvion Bozarrón, pues es que literal caminando le esquiva al Bozarrón, ¿sabes? Como visteis en la torre. Es complicado. No sé que te pongas atrás de toda la torre, ¿sabes? Entonces, con el Silvion Bozarrón hay que posicionarse demasiado bien. Y aún así, cualquier Pokémon que tenga una movilidad decente se te va a escapar. Entonces, por eso no lo recomiendo. Es mucho mejor llevar al Silvion Tanque, que aguanta más, pega más, etc, etc, etc. Así que nada, en fin. Espero que os mueva el vídeo dentro de segunda partida. Y bueno, ya sabéis que la segunda partida es la última, ¿vale? Porque lo digo como si fuese al revés, pero bueno. Aquí lo veis, 113.000 de daño. Venga, chavales, siguiente partida. Ok, vamos allá con el motherfucking Mewtwo X. Yo no me he fijado ahora mismo en lo que llevaba el equipo enemigo, pero... O sea, jale ese al Mew. No sé si ponerme el Onda Mental o el Premonición. Ya dependerá un poco de lo que lleve el equipo enemigo. Depende de lo que lleve el equipo enemigo. Me pongo uno o me pongo otro. No tengo que... Pues creo que igual me pongo el... Me voy a poner el Premonición, ¿eh? Para enganchar al Mewtwo Y. Mewtwo X contra Mewtwo Y. ¿Es mal matchup? Depende. Si lo enganchamos cuerpo a cuerpo y que no nos saque mucho nivel, igual lo podemos explotar. Ya dependerá, ¿no? Como nos enganche en plan bien, bien enganchados, vamos un poco jodidillos. Vale. Nivel 4. Tengo que subir al 5. No, no, no. La carga no, la carga no, la carga no, la carga no, la carga no. Bro, 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 bro. Qué buena. Bueno, claro. Es que pega una barbaridad. Se pone ahí en el set y pega una barbaridad, claro. Me había caído yo en eso. Vale, stuneado. Perfecto. Como se tiene que pirar para atrás, ¿eh? O sea, es que es impresionante lo que pega el Durandalgon. Premonición. Va a enganchar a este. Atento, 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 ¿eh? Atento, 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 atento. Vale, vale, vale. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, Durandalgon. Está bien lo que has hecho. Es un muy buen intento. Muy buena ayuda, la verdad. Lo ha hecho muy bien. Pero ya está. O sea, ya está. Ya más presión no podemos hacer porque se van a meter bajo torre, ¿sabes? Y la torre del equipo enemigo siempre te cura 85.000 de vida. O sea, tú bajo la torre enemiga eres inmortal. Pero como tú intentes en tu torre, te van a partir la cara, ¿sabes? ¿Y este dónde va? Muerto, venga. Ahora vamos a intentar robar esto. Vale, robado. Perfecto. Ahora vamos a venir por aquí. ¿Sigue aquí el Trevenant? Hostia, pues sí que sigue, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que correr que me mata el Trevenant. Poca broma. El Trevenant me engancha ahora mismo y me explota. Vamos a pillarnos esto. Ahí estamos. Recuperación. Perfecto. Vale, entonces lleva el Mewtwo. Lleva lo de repeler. Joder, es que mira el rango que tiene, ¿eh? O sea, yo intento llegar con el Premonición y no puedo. Y él puede llegar perfectamente. Estoy muerto. Con el Premonición no llego a pegarle, ¿sabes? Y con el otro sí que llega. O sea, igual hubiese sido mejor pillar al Ondamental. Solo que, como no sabía si era jungla o era línea. A ver, yo prefiero, yo prefiero por lo general el Premonición. Porque puedes enganchar a los del equipo enemigo. Si hay algún así fuerte como el Deciba y tal, cosas así. Los enganchas y los jodes. Por ejemplo, mira, ahora el Trevenant lo engancho. Se lo quito de encima al Mew. Y ayuda mucho al equipo. También es cierto que lo ayudas con el otro ataque. Que, pues bueno, los tuneas en área, ¿no? O sea, también está bien. Pero, ya te digo, me gusta mucho el Premonición por eso. Haces eso y ya está. Por ejemplo, en este caso lo puedo meter dentro del radio de ataque de Durandludon, ¿sabes? Muerto y muerto. Vale, que meta uno de estos. ¡Qué ultis han tragado, eh! ¿Me acabo de hacer una triple con la ulti? ¿Qué soy? ¿Carthus el del LOL o cómo va la historia? Me acabo de hacer una triple con la ulti, tú. Tirando la ulti random, pum, triple. Además que luego al final, Premonición hace daño de residual, ¿sabes? Entonces está bastante bien por eso. Bueno, el daño este que hace de que luego explota la marca, pues es bastante got. Lo bueno del X es que para farmear aquí el altar y tal, farmear varios objetivos y tal, es mejor que el Y, ¿vale? O sea, va más rápido con el ataque en área. Eso sí que va bastante más rápido. Van tirando la torre de abajo, arriba siguen puseando, yo voy a venir por aquí. Se va a pirar este. Pues esto me lo deja a mí todo, ¿eh? Regalado, chaval. ¡Ja! Yo no lo seguiría tampoco. Igual, sí, espérate. ¡Madre de Dios, chaval! ¡Qué dos cáteres se acaba de tragar! Claro, al ser nivel 11, pues con la tontería, pego un montón. Vamos a robar esto también. ¿Quién se lo lleve? Me da igual, la verdad. Mientras que no se lo lleve el equipo enemigo, todo bien. Buah, si pillo ahora mismo la ulti, chaval. Les mete una ulti aquí a los de arriba. Que se cagan. ¿Muerto? ¿Qué pasó, Blaziken? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, gracias Trevenan! ¡Gracias, Trevenan! ¡Gracias, Trevenan! ¡Gracias, Trevenan! ¡Uf! Me ha salvado el Trevenan, chaval. No me iba a empujar y estaba muerto. Directamente, ya te lo digo. Vale, tengo que curarme un poco y enganchar al Mewtwo este. Tiene la ulti ahora. Va a tirar la ulti. ¿Verdad? ¿Muerto? Ahí está la ulti. Eso ya yo. ¡No! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¿Muerto? ¡Nice! Guau, qué pedazo de aquí, ¿eh? ¿Me puedo curar? ¿Me puedo curar, eh? Sí, sí, sí. ¡Uf! Me tengo que pillar de aquí. A ver si está muerto. ¡Nice! Ahora le pegamos a este. Vale, pam, pam, pam. Hay que hacérselo de arriba ya, pero estoy aquí en una pelea épica contra el Trevenan, ¿sabes? ¡Muerto! ¡Buena! Ese también, no. ¡No, no, 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 no! Estoy muerto. ¡Ah! Me ha matado el Blaziken, que se ha quedado un pixel para encima, porque es que estaba súper, mira, para encima lo ha matado igualmente. Que el Blaziken es una basura de Pokémon, tío. Lo han sacado fatal. Estaba muteado el Mew, no sé por qué, ahí ha pillado, ¿sabes? Estaba súper bajo de vida. Es espectacular que el Duraludón, ¿sabes? Estoy yendo con esa build y le esté funcionando. O sea, se estén tragando los hits, los del equipo enemigo, tío. Es una cosa que a mí me fascina ahora mismo, la verdad. Como no está haciendo nadie la jungla, me voy a hacer yo la jungla. Ok. Vamos a ir de abajo a arriba. De abajo a arriba para defender la torre de arriba, que yo supongo que irán a la torre de arriba, efectivamente. Ahí está. Bueno, la tiran. Casi mejor que la tiran, ¿eh? Si la tiran con tan pocos puntos, a mí me sale worth. Con esto los ralentizo al pegarles unos manotazos. Está muerto. Tú también estás muerto. No sabes dónde te has metido, Inteleon. Es que no sabes dónde te has metido. Voy a vaquearme, me curo y vuelvo. Voy a soltar. A ver. ¿Lo están haciendo? No. Si no se lo hacen, no necesito tirar la ult, así que por mí worth. ¿Puedo pillar el nivel 15? Es mucho pedir. ¿Podéis no jugaroslas ahí, porfa? ¿Te corto? Nice. Se lo podemos matar. ¿Muerto? Nice. Vale, ahora vamos al rey cuazo a todos. Con la ulti vi dónde estaban. O sea, más bien tiré la ulti para ver dónde estaban que para otra cosa. Ah, se pira. Vale. ¿Se ha quedado nada? ¿Cómo se ha curado toda su vida? Buena. Buena, Duraludón. Perfecto. Ese también muere. Buena. También se muere ese. Mew tú muerto. No. Uy, casi. Casi, 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 casi. Se lo ha hecho el Mew. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. No, no, no. Ayuda al... Mew, Mew, Mew. Mew, ¿qué haces, bro? ¿Pero qué hace el Mew, tío? Nah, no va a meter puntos, ¿no? No me jodas. ¿Va a poder meter puntos? ¿Qué dices? Nah, no ha podido meter puntos, tío. No ha troleado acá a meter el Mew, ¿eh? Y mira que lo había hecho bien. Y todavía tiene la ulti el... What? Creo que me baja, ¿eh? No, pues no me baja, no. Ni con un Blizzy curándole, ¿sabes? Me puede bajar. Madre de Dios. Vaya basura que es el Blizzy, que es impresionante. Por Dios. Llego. Llego. No puede ser. No puede ser, tío. Que no puedo estar en todos lados, tío. O sea, no puedo estar en todos lados. Es imposible. Está defendiendo a dos arriba, ¿sabes? Ya más yo no puedo hacer. Más yo no puedo hacer. O sea, he defendido a un Blizzy con una Blizzy con ulti de más. Yo solo. A la torre de arriba, ¿sabes? Eran uno menos en la teamfight y aún así la pierden. O sea, es que... A veces es lo que hay. Por mucho que hagas, si el equipo no acompaña, da exactamente igual, ¿sabes? O sea, es decir... Tú estás defendiendo a dos, son uno menos, gastan ulti de más en ti. Y luego, pues, el equipo, pues, no. Me acompaña, pues, es lo que hay, ¿sabes? O sea, es decir... Yo me he hecho muy buena partida. 127.000 de daño. 72.000 tanqueados. O sea, ha estado muy bien. Nivel 15. O sea, fijaros que he hecho mucho más que el Mew2i. Pero bueno, pues, a veces pasa esto. O sea, a veces, pues, si no acompaña al equipo, pues lo que hay. También te digo, poco más se podía hacer. Teníamos un Zorark, teníamos un Mew. El Duraludon lo ha hecho bien. Y el Umbron también lo ha hecho bien. Pero es que al final, Zorark y Mew son dos Pokémon muy limitados ahora mismo. Contra lo que iban, sobre todo. Que iba un Trevenant tal. Era complicado, la verdad. Pero bueno, GG. Vamos con la siguiente partida.